¿Qué tal amigos de Noticieros Televisa? Qué gusto saludarlos. Bueno, ya esta mitad de semana les tengo noticias importantes sobre el pronóstico del clima y es que tenemos dos frentes fríos que es el número 15 de la temporada sobre el Golfo de México pero el más más importante es el número 16 que está sobre la parte precisamente que está a mis espaldas del noroeste del país que en la rumorosa, en las partes altas, zonas montañosas de estos puntos no se descarta para el día de hoy la nieve o agua-nieve en estos puntos que bueno, para algunos será favorable porque estamos en temporada navideña así es que los pequeños por ahí que les gusta salir a hacer ositos de nieve y bueno, pues lo importante aquí es que nos cuidemos mucho y nos abriguemos muy bien si lo vamos a hacer así es que por ahí, ojo, tenemos Mexicali el día de hoy la máxima temperatura en los 19 grados centígrados con escasa nubosidad, sin embargo, no se descarta la posibilidad de lluvia para el día de hoy, Tijuana, solamente rebasando los 14, 15 grados centígrados, la temperatura máxima con escasa la nubosidad, mientras que en Chihuahua escasas nubes, igual que en Ciudad Juárez así que a disfrutar mucho esta mitad de semana tenemos por lo pronto en la parte del noreste del país las condiciones bastante favorables las temperaturas máximas Monterrey, 26 grados muy muy buena la temperatura, bastante templada tenemos en Saltillo hasta los 27 un poquitín más de calor, rebasando los 29, 30 grados en Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico hasta los 27 condición de cielo totalmente despejado, así es que muy importante que durante todo el transcurso del día utilicen un buen bloqueador solar en estos tiempos ya nos hace mucho daño el sol así es que a protegernos muy bien tenemos en el centro norte también condiciones bastante estables debido a que están dominando de nueva cuenta las altas presiones en la parte del oriente, sin embargo en la mesa central, partes altas, zonas montañosas amaneciendo con temperatura en un dígito pero las máximas debido al cielo despejado se espera que sean arriba de los 22 hasta los 28 grados centígrados aquí en la Ciudad de México máxima temperatura en 24, también condición de cielo totalmente despejado vamos a hablar ahora de las playas esta mitad de semana para los que están vacacionando escasa la nubosidad en Acapulco alcanzando una temperatura favorable para los que van a ir a disfrutar de la playa 31, 30 grados la máxima temperatura en Acapulco, Ixtapa también 28 grados con escasa nubosidad ausencia totalmente de precipitaciones vamos a ver la parte del sureste del país en general para buena parte del territorio las condiciones son bastante buenas con muchas olas, máximas temperaturas repasando los 28 en Veracruz, Oaxaca hasta los 29 ya en la península de Yucatán ya para terminar también tenemos mucho sol máximas 26 y 28 grados centígrados hasta aquí el pronóstico del clima mi Twitter, Maite y un bajo carranco les mando un beso muy especial cuídense mucho y que pasen una excelente mitad de semana cuídense mucho ibanes